qué tal mi gente hoy les voy a dejar las técnicas prácticas del vídeo anterior del pajo país con fú así que bueno se lo voy a dejar con demostración con un alumno amigo terrenal hermano espiritual el doctor Marcos Gudiño espero que lo puedan usar con un compañero alguna pareja para que sea significativo y el pajo país sin la práctica con el compañero con los sacos con las pesas el acondicionamiento físico no funciona así que somos un arte marcial integral así que espero que lo practiquen y que sea suyo un abrazo nos vemos ok chicos entonces les voy a hacer la práctica la parte práctica del vídeo anterior aunque que le hice algo rápido vamos a ver el aspecto práctico como se utiliza lo voy a hacer lento para que se pueda entender en el caso número uno aunque si yo estoy con las manos abajo el adversario le ataca golpeo lo repito aparto defiendo porque si en el caso que él se pueda quitar porque es habilidoso y el evade te quita yo puedo seguir con gancho que es en el caso que yo lo hice porque él se defiende o evade y lo conecto obviamente no es mocho lo utiliza el brazo izquierdo pero se trata de quitar y continuar y donde esté conseguido ok en el caso número 2 el ejemplo 2 aunque que era quitarte ok entonces yo te la con los brazos abajo y castigo ok o pudiera golpear y meter open también en el caso 3 ok estoy con esa para que se vea visualmente y yo puedo entrar aquí por dentro o enseguida paso el golpe y remato y castigo todas estas tres técnicas de pareja con el adversario con contrincante lo puedo hacer también con la guardia arriba o la guardia abajo y arriba o aquí yo puedo estar con mi guardia aquí ok y yo golpeo o en el caso de que se vea mejor golpeo remato aunque castigo ok en el segundo caso igual que estoy aquí y yo puedo meterme ok resistimos eso yo quiero meto open entonces me evade en el tercer caso entonces yo entro con un solo movimiento recuerde que el pajopay no es uno dos es rápido evadiendo y entrando de uno entonces voy y voy entrando de uno ok y por dentro de una no se puede hacer un ejemplar práctico porque si el digamos que era con este brazo y él se evade y se quita y enseguida lo busco lo busco donde esté lo pesco entonces el resumen que tenemos que tratar de evadir no bloquean si no dejamos pasar dejamos pasar y enseguida propino su pierna lo que necesite o por lo peor si no defiendo por lo mejor disculpe me quito o usa el mismo y adentro aquí usa la otra y me quito ok de hecho yo puedo entrar por abajo incluso ok por abajo por el mentón ok claro y va a atacar con el otro y no nos vamos a encontrar pues quien gire más la cadera por eso es muy importante el poder del tobillo de la cara y cruzar eso es algo muy dinámico la violencia es algo rápido de segundo entonces quien mete así y utilizar las técnicas rápidas ok todo esto se practica con pareja se utiliza el saco se utiliza individualmente se estudia la metodología y es algo el combate real no es algo algo muy dinámico porque si quita pila y moverse ok gracias marco